Los líderes de las instituciones europeas mostraron este martes su total solidaridad y apoyo a Grecia desde el paso fronterizo de Castañés, a pocos metros de donde miles de personas alentadas por Turquía han acudido para tratar de cruzar a territorio europeo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el del Consejo Europeo, Charles Michel, y el del Parlamento Europeo, David Sassoli, se reunieron con el primer ministro griego Kyriakos Mitsodakis y sobrevolaron con helicóptero la frontera para tener una idea clara de la situación. En una rueda de prensa, la jefa del Ejecutivo Comunitario agradeció a la policía griega y sus guardacostas su trabajo de los últimos días. Así, dijo que ofrecerá todo el apoyo operativo necesario para mantener el orden en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Para ello, von der Leyen anunció una ayuda de 700 millones de euros para Grecia para gestionar la crisis, 350 millones, que serían de acceso inmediato, y otros 350 millones en el futuro, así como recursos médicos y humanitarios del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Michel también expresó que en la defensa de la frontera se debía de actuar con contención y respeto a las leyes. Grecia ha suspendido por un mes el derecho de los refugiados a solicitar asilo, incumpliendo la legislación internacional, y ha anunciado maniobras militares con fuego real alrededor de la isla de Lesbos para dificultar la llegada de migrantes.